Música No pasa ya de todo lo que pasó No es difícil que será Enseñarme a esperar Que los días pasen Que quieras escuchar Nada se termina por un perdón Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Música En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!